¡Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os mostraré una de las películas más buscadas en España porque está descatalogadísima. Se trata de la máscara pero en su versión Steelbook que no es español. Además os mostraré también la máscara de Loki que podéis ver aquí. Sin más, ¡comenzamos! Pues esta es la portada del Steelbook de mi edición sobre la máscara. En primer plano tenemos a la máscara, el título de la película en relieve. Que no sé si se notará mucho, a ver, así se nota más, sí. Ahí lo tenéis en relieve y el nombre del actor, Jim Carrey. Uno de los actores cómicos que a mí me parece mejor, es mi favorito. Ya en el lomo tenemos el título, la máscara y está editada por Warner. Y en contraportada tenemos a la máscara de nuevo con una novata Cameron Diaz. Que si no recuerdo mal, se estrenaba en esta película. En el interior, esta es la trasera del disco. Con una de las escenas de la máscara que creo que es en el Coco Bongo. Cuando ve a Cameron Diaz por primera vez y se enamora. Voy a pasar ahora a hablar del disco, subtítulos y demás. Este es el disco de la edición, también serigrafiado. Y como veis, el título es diferente. Aquí pone más que. La película no contiene ni audios ni subtítulos castellanos. Es la primera película de mi conexión que no lleva castellano. Tiene inglés y alemán para el audio, al igual que para los subtítulos. Que también contiene inglés y alemán. Esta película me la sé de memoria, por lo tanto no me importa verla en inglés. Y si en algún momento alguna editora se decide editarla en España. Pues haré el custom y ya tengo el estilo. En cuanto a extras, tenemos los mismos que en la edición española. Eso sí, sin subtitular. Estos son audio comentarios, escenas eliminadas. Vikingos, la muerte de Peggy, trailer original. Y documentales que son Regreso a Edge City. Presentando a Cameron Diaz. La lógica del dibujo animado. Ahora os voy a mostrar el menú que en esta edición es emergente. Y para finalizar el unbox, os muestro la máscara de Loki. Que ya pudisteis ver en el Friki Tour. Aquí la tenemos. Esta es la máscara de Loki. Como podéis ver, tiene varios colores. Verde claro, verde fuerte y un plateado. Había otra. Que era de un color más oscuro. Más parecida al de la película. Pero esta me gustó bastante más. Porque me pareció más viva. También podéis ver aquí que tiene los detalles. Muy parecidos a los de la película. Mirad, por ejemplo, la L de Loki. Está bastante chula. En el caso de que la quieras poner para carnaval o lo que sea. Tiene este enganche que tú lo puedes poner así atrás. Y ya está. Pero en mi caso no. Porque yo la quiero simplemente para exponer y colgar y tal. Y entonces prefiero que sea así. ¿Veis? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién puede? Mejor dejamos esto. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el unbox sobre la máscara. Y además la máscara que tengo. Sobre la segunda entrega decir que para mí no existe. Esa bazofia que hicieron destrozando esta. Creo que debe ser olvidada. Y ojalá hicieran una secuela como Dios manda con Jim Carrey de nuevo. Como hicieron con dos tontos muy tontos. Que sin ser una gran secuela. Por lo menos se agradece volver a ver a los mismos personajes. Muchas gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, suscríbete y comparte. Adiós. La verdad es que no nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete y comparte! Gracias.